...hola muy buenas, soy el sargento Julio Cabrera de... ...somos de la unidad de caballería, España 11, estamos en Zaragoza... ...y bueno, realizamos ahora mismo unas maniobras aquí en Alcañiz... ...que son entre una pequeña parte táctica al principio... ...y luego también lo combinamos con un acercamiento a la población... ...nuestra unidad es una unidad de caballería... ...que es un arma de las muchas que hay en el ejército... ...cuyo cometido principal hoy en día es el reconocimiento... ...entonces digamos que sería una unidad que va por delante de las líneas... ...de recabando información sobre cualquier cosa... ...puede ser el enemigo o también funcionamos en misiones de mantenimiento de la paz. Tenemos varias estaciones que bueno, de una forma dinámica... ...intentamos explicar nuestro material, cómo funciona... ...para qué sirve, así un poquito general... ...la herramienta de trabajo nuestra, que es la que nos distingue del resto de las armas... ...son los vehículos, siempre parece que en estos vehículos tan grandes... ...que los maneje sólo una persona, sin embargo es realmente un trabajo en equipo... ...en el BEC por ejemplo hay conductor, hay jefe, hay tirador y hay un explorador... ...y entre todos pues realizan todo, uno dirige, el otro conduce... ...el otro si tiene que hacer alguna acción de fuego... ...si alguien tuviese que desembarcar también hay alguien. Son tiradores de precisión, digamos... ...apoyan a todos los cometidos de la caballería... ...porque pueden realizar misiones de observación... ...o abatir un objetivo a mucha distancia... ...sin llegar a exponer a un vehículo como es tan grande y tan ruidoso... ...como los de la caballería... ...también nos basamos mucho en el camuflaje... ...siempre tenemos que estar, digamos insertados en el entorno... ...y básicamente... ...son los cometidos que tienen los tiradores de precisión en la caballería. Este avión, el Raven, es un elemento de observación... ...que puede ir, bueno tiene varias funciones... ...pero una de ellas es ir volando por delante... ...viendo un poquito lo que hay, las posibles amenazas y detectarlas. ¡Gracias!